ay que chivo gracias que chivo hola que chivo no sabes que decir no te sentís como como VIP como privilegiado hola que chivo y después y todavía falta la canción la canción de la de la plaga que te parece mira mira a ver sabes que puede hacer ah no ya tiene tu nombre para que compartiera este pastel con Alejandrito porque el tuyo está otro si también grave porque no le llevan este niño y el pastel para el pop grande porque no le llevan este que le llevan el pastel para este el pop al niño y el grande del pop le partimos a él vaya mejor a charlie en carlos y charlie vamos ahí están más chivo a carlos y charlie vamos ahí están más divertidos de los cumpleaños julio no sabe la vez si que es carlos en charlie vos tal vez que bruta mi amor dale vos que tal vez mano la vez si no sabe que es carlos en charlie podría celebrar un cumpleaños ahí no sabe pobrecita ayeli la bruta la vez si no sabe que es carlos en charlie no sabe que carlos en charlie la bruta a la vez si podría celebrar un cumpleaños ay dios es que solo lo que fuimos a acapulco sabemos pero ella fue y es bruta por eso no fue ay es cierto no ella tenía cortado porque no dijo donde fuimos donde había una pista de baile donde buscamos ese para cumpleaños está chivo porque ahí si te cantan el cumpleaños de verdad ahí me celebró mi cumpleaños a mi porque ayuda a participar usted lo paga adelante para que suba la tóra cabal 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 hay que sabe como todo 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 cumpleaños todo todo la mesa tiene un playero como es que lo cantan bien bonito la música luego paran todo y suena una canción diferente del chavo de cepillín de montón de canciones de una copa de que yo un gran un gran balde un gran balde te llevaron un barrilito pidió una chiquita piña colada nayeli así era la granja ramírez pero él nunca había visto la piña colada tan grande como eso yo ni en película había visto vaya por entonces hoy si aprovechando que está la plaga también al estilo plaga de mi mamá yo me he 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 se le pierde o sé es muy bonito él ya es två y hija feliz a todo ti bros tuja años yo desea se pí Y. Y. ¿Papá que vos también querés cumplir años? Ah. Ah, te hicieron una de esas. Ajá. Que linda esta la mañana en que vengo a saludar. Te dimos todo gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y el día de hoy ya me bautizó, cantaron los ruiseñores. La gloria amaneciendo y a la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que amaneció. Necesitamos más pistas porque con más pistas se escucha más bonito. Hasta como que la voz se afina un poquito. Necesitamos más cepillín. La gloria amaneciendo y a la luz del día. La gloria amaneciendo y a la luz del día. La gloria amaneciendo y a la luz del día nos dio. La gloria amaneciendo y a la luz del día. La gloria amaneciendo y a la luz del día. Si quieren un cumpleaños así y aquí en FICA ya saben, mil dólares para todos. Aceptamos, aceptamos invitación de todos. ¿Quién es el próximo cumpleaños? Quiero ver. Armando, Armando, le toca a usted que le parece que venimos aquí en su cumpleaños. ¿Quieres principalmente Jesús? ¿A Johanna se mató. ¿Se presenta a Johanna? ¿La gloria amaneciendo? No está la Johanna. No está la Johanna. Esperenme. No, que te iba a decir que como Julio cuando cumpliste 17 y 18 prometió que te tenía una sorpresa, va. Ah, sí, sí, sí. Y después le dijo, no, si se roba el universitario, ya le cumplió la sorpresa. Vamos. Vaya, la cuenta de tres, sopla la bolita. Uno, dos, tres. Sopla, sopla, sopla. Happy birthday, Pug. Y yo, pues, sí, feliz cumpleaños en inglés. Happy birthday, Pug. Sí, sí. Y Pug. Y Pug. Sáquelo, por favor, a Chugar. Vaya, Pug, va a disfrutar su primer pastel porque tiene dos pastelitos, dele. Mire qué bonito eso, qué bonito. Vaya, este Chugar, o quién, quién fue los que, los que decoraron bien, bien simple el día de los inútiles. Va, esto es decoración, mire, ve, pintarlo, dejarle algo, hacerle estrellita. Por sencillo, por sencillo que sea, miren, blanco, con rojito, con negrito, bien bonito. Cuando nos toques el pastel, es muy lindo. Es cierto lo que dice Aguillo, que va a pasar al postre, vamos a hacer así. Ah, en postre, verdad. y la caja siento pero quiero probar con permiso pero mire que chivo miren 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 es una fresa yo pensé que era como un caracol o algo ajá y que ricos a otra vez compromiso hola hola de cuánto lo calcula usted 10 10 el año de 11 12 mira que está chulo va a ser como yo buen mozo va a ser más grande de alto hola le va a gustar las como ya no la que estaba hoy manejando el que no vieron a la escuta le va a gustar a él hay veces y hay veces no yo regalo el cumpleaños de él pues hoy lo anduvo estrenado toda la mañana anduve ahí pero pero eléctrica no son shaomi ajá de esa cabal a la paz de la porfa a piedra de ella Muchacho Anda preparado, hombre Qué lindo Qué hermoso Qué precioso Gracias Qué cosa, el pastel o el muchacho Gracias Al pastel, el pastel Vaya por Ahora sí al estilo Plaga Y la Plaga le canta así Estas son las mañanitas Que cantaba el rey Nalí Hoy posee su cumpleaños Se las cantamos así Despierta, mi voz, despierta Mira que ya amaneció La luz sana y la santa La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitante Señor, el amaneciendo Que a la luz de Dios Levantate el rey Nalí Mañana Mira que ya amaneció Canta Cada luna ya se metió Pa, pa, pa Ahí viene otro compañero Vaya pop, pop, pop Sáplenlo porfa Y nos vamos a pasar el otro compañero Uno, dos, tres Vaya pop Ahora Ahora ya no es tu cumpleaños Ahora tenemos otro cumpleaños Vaya, cantémosle a niños también Vaya, la plaga le canta así Estas son las mañanitas Que cantamos Rey David Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos así Despierta, mi voz, despierta Mira que ya amaneció Ya está Ahí ya está La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del claro Levantate de mañana Mira que ya amaneció Vamos, vamos 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 Eso, Ale Gracias 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 Asustado De nuevo Decimos a la sencilla Muchas gracias Gracias No hubo mejor día Que venían a celebrar Dos cumpleañeros Aquí con la plaga Son de la familia Y miren la pasita De la llevando Sí, comió bastante Este camarada Sí, comió Miren Se tomó como cuatro naranjadas Guardomelo Sáquenla 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 Descanso Vaya Vamos a hacer Un ejercicio Espérenme Fíreme Levanta Levanta Vaya 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 Yo voy a decir Firme Levantes de la papa Vaya otra vez Descanso 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 Vaya Atención Firme Atención Descanso Atención Firme Atención Descanso Atención Descanso Para pasar la puerta Tiene que presionar los botones En las máquinas de monedas En cambio Jury Así La pone a descansar Atención 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 Delante del lindo Tiene que ser mejor Estar soltero Jaja Cabal Tiene que ser mejor Estar soltero Si pues si Desde ahora No somos nada ¿Viste? No 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 Tiene que ser mejor Tiene que ser mejor Dile a Nayeli Que da tiempo Estar soltera Para estar Flajita Ya No 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 Tiene que ser mejor Camarón Ya tengo fecha Ya Ya tengo fecha Y ahora Si oficialmente Somos Con paula Claro Ahorita Por el tiempo Porque ya va a venir Ya Ahorita Por quitar la cámara Pero si Somos Somos Pareja Paula Estaba show Ya me creo Como aquella amiga Camarón Dígate show Dígate show O sea que con Pueblo de show Y con Ano Así es real ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y el pueblo dice Beso 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 Ay, qué lindo Amor Ay, usted está celosa Beso Beso ¡Ay! Alejandro con un seco Ah, seco 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 Beso 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 Y ahí Ella lo pide A creer en eso Beso Beso Ah, es cierto Ah, no Es que esté Por lo menos Es que esté Con el doc Cepillín conmigo Ah, cepillín Ah, cepillín No, yo me parezco A la... ¿Cómo se llama la muchacha? Ajá Dijo de su oro Ah, yo me parezco A la luz Sí ¿Quién quiere el poliche? ¿Quién quiere el poliche? Sí, yo por primera vez No, yo por primera vez Al poliche Nunca ha habido ¿Usted ha ido al poliche? ¿Le gusta el poliche? Sí Sí, vaya Vamos ¿Usted quería el poliche? Sí ¡Amamos poliche! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!